No te puedes rajar después de un par de veces en que no salgan las cosas. Hay que levantarse cientos de veces. From Mexico, Lorena Uchua. El poder ser la jugadora número del mundo fue algo increíble. Tuve la oportunidad de ganar torneos internacionales, de romper récords. En mi sesión magistral te enseñaré cómo llegar a ser el número uno en lo que te propongas. Cómo tener una mentalidad ganadora y qué significa dominar. Y también enfrentar tus miedos y salir de una mala bacha. Ideas para trabajar tus debilidades y llegar al máximo de tu potencial. Y por supuesto, vamos a ir al campo de golf. Te daré tips útiles para principiantes y avanzados. Corregiremos postura en tu swing. Te hablaré de mis rutinas para el green y para tiros largos. E incluso te diré cuál es para mí el error más común y más fácil de solucionar en todos los golfistas del mundo. que estoy segura que te va a cambiar la vida. La vida es como un campo de golf. Siempre tienes que tomar decisiones, salir de problemas, encontrar ese camino y sobre todo, darte cuenta qué es lo que te va a llevar al éxito. Hay que asegurarnos de que vas a llegar a lo más alto. Es importante, cuando tienes malas experiencias, siempre agarrar el lado positivo, aprender de lo que viviste y convertirte en alguien mucho más fuerte y sobre todo madurar. El poder de la mente es clave. Una de mis características en mi carrera profesional fue el manejo mental y de cómo sacar algo positivo de lo negativo. Qué tan bueno eres en la mente, qué tan bueno eres con la cabeza. Ese es el gran reto. Yo te voy a mostrar ejercicios y tips muy puntuales que estoy segura que te van a ayudar a ti para que las apliques en tu vida. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué tienes como meta? Todo empieza con el valor de decirlo. Claro que se puede. No importa si estás empezando a jugar gol, si nunca has jugado o eres un deportista amateur con experiencia. Pensé esta clase para que te sirva. ¿Y sabes qué es lo más padre? Que te puede ayudar a que seas no solo un mejor jugador, sino a ser mejor en lo que tú te dediques. Te apasione lo que te apasiona. Soy Lorena Ochoa y nos vemos en Grand Masters. Lo mejor de los mejores. En el golf, como en la vida, tú eres tu propio contrincante. Tú solito te pones tus límites.